Y continuamos aquí en la primera emisión de Rock Crepuscular. Ahora vamos a disfrutar de la segunda banda de esta noche, Canuto. Pero antes vamos a verlos en una entrevista preliminar aquí en Rock Crepuscular. La banda la formamos entre mi hermano y yo, ¿no? Él está en España y tuve que montar esta nueva agrupación, ¿no? Ellos vienen de grupos muy importantes. Toda la vida nos hemos conocido, llameado, hemos tocado, hemos visto conciertos juntos. Mira, yo desde que nací, o sea, mi papá me puso Elvis Presley, Beatles, desde los 5 años. Mi padre toca la guitarra, veía a los Beatles tocando en los videos y decía, guau, o sea, ¿cómo pueden hacer esto? ¿Cómo podemos ver tanta gente? Todo el planeta cantando tus canciones. O sea, fue algo que aluciné desde los 5 años. Yo nací en Uruguay, después me vine para acá a los 5 años y siempre he escuchado rock en español. Entonces para mí es natural y siempre he escuchado Charlie García, Fito Páez. Desde que empecé a escuchar a los cantadores de Chamo, una vez me empezó a gustar la batería fuerte y misma batería me la quería comprar hasta que me la pude comprar a los 14. Y bueno, hasta ahora estoy tocando y no he dejado de tocar la batería. O sea, más que nada historias, cosas que nos han pasado siempre las trato de poner muy ambiguas, de manera que no sea un cuento que le estoy echando. Y ese es el cuento, sino que para ti es tu cuento. Para mí es otro, para él es otro, ya todo nos llega. El tema Volando es uno de los temas que tenemos nuevo, en verdad no hemos ni grabado maquetas. Está súper fresco, ¿no? Y es de la época ahora nueva con Gabriel y experimentando un poquito más soniditos. Sigue siendo rock and roll, sigue teniendo el punk rock, pero poco más. Y eso que están poniendo 50-50 en la radio también es muy importante, ¿no? Que suenen los grupos de aquí, las cosas grabadas aquí. Es muy importante que los medios se pongan a ser más investigativos y apoyar más realmente lo que pasa en la escena de los jóvenes y del rock. Porque tú ves que en otros países como Argentina o Brasil, incluso en Chile, en Colombia, por supuesto, que estamos aquí al lado, cualquier grupo que va saliendo inmediatamente les paran mucho y los empiezan a poner y les empiezan a dar la oportunidad. Ah, no, usted tiene un grupo nuevo, pum, pum. Se lo toman bien en serio aquí. Y siempre hay una actitud así mucho que te miran. En cuanto al rock and roll es un poquito de cultura, de conciertos, de recitales, como es en Argentina, que un grupo argentino toque y se llena. Tenemos que hacer que los mismos locales se olviden de esa cosa, de que tú vayas a un local y todo el tiempo escuches The Wall y Crip de Radio, sino que pongas un grupo nuevo y que la gente vaya dispuesta a escuchar un grupo nuevo. Y bueno, si no te gusta mucho o no te gusta mucho, igualito viste un grupo nuevo que nunca habías visto en tu vida. Entonces, tienes que apreciar, es una gente que está haciendo su trabajo. Rock and roll. Y ya está todo listo para el segundo y último show de esta noche. Con ustedes desde lo más alto de la capital musical de Venezuela, Rock Repuscular le da la bienvenida a Canuto. Y ya está todo listo. Con ustedes desde lo más alto de la capital musical de Venezuela, Rock Repuscular le da la bienvenida a Canuto. Y ya está todo listo. 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 Buscar un respiro en la salida O entrar y tomar mi medicina Buscar un respiro en la salida Buscar un respiro en la salida Allá abajo, todos los sistemas están funcionando Solo deseas sentir hacia arriba Y crees que estás en la cima Ya no hay nadie que te diga lo contrario Todo está pesado, todo está engañado Buscar un respiro en la salida Buscar un respiro en la salida Buscar un respiro en la salida O entrar y tomar mi medicina Buscar un respiro en la salida 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 O entrar y tomar mi medicina Buscar un respiro en la salida Buscar un respiro en la salida O entrar y tomar mi medicina Buscar un respiro en la salida Buscar un respiro en la salida Y así hemos llegado al final de Rock Crepuscular, voy a llamar a Dr. Grey para que me acompañe a despedir esta serie que proyecta y difunde los grupos de rock con mayor auge en Venezuela durante los últimos años. Solo me queda decirles que asistan a los conciertos de rock, yo soy la Rola y nos vemos en la próxima emisión de Rock Crepuscular. Rock Crepuscular